En Grecia se le dieron los orígenes al show, a las máscaras, a los espectáculos. No estoy diciendo que eso es malo, digo, ¿dónde fue el origen? La palabra hipócrita se traduce literalmente en griego como un actor. O sea, cuando están haciendo Grammys en Grecia, vamos a dejar al hipócrita del año. El actor, el que mejor actuó. Pedro fue influido por ese espíritu. Pablo tuvo que reprenderlo y decirle, Defínete, tú quieres ser un día judío y un día, mira, veis que es lo que tú eres. Es un espíritu hipócrita, es un espíritu que pone cara de santo, pero tiene la lengua de diablo. Yo no sé qué lío me estoy batiendo aquí. Es el espíritu de Grecia. Mire, ese espíritu de Grecia influenció a muchos hombres de Dios. Yo digo que Isaías en los primeros cinco capítulos de la Biblia fue influido por este espíritu. Cuando usted lee la Biblia, Isaías 1, 2, 3, 4 y 5, Isaías tiene un tirapiedra en la lengua. Lo de Isaías es, ¡ay de ustedes! ¡Ay de aquel! ¡Ay de los que llaman bueno o malo! ¡Ay de esto! ¡Ay! En el capítulo 6, tiene una experiencia con Dios directa. Va de rodillas y cuando ve de rodillas que cae, ve algo que dice, ¡ay! Pero de mí ahora. Parece que Dios le metió un espejo por dentro. Dijo, ya te cansaste de decirle, ¡ay a todo el mundo! Vamos a ver cómo tú estás. ¡Mírate! Y dijo, ¡ay de mí! ¡Aleluya! Soy muerto porque soy un hombre inmundo de labios. ¿Cómo? Pero tú eres el profetizante. Tú tienes cinco libros en la librería. Isaías 1, 2, 3, 4 y 5. Tú eres famoso. Tú tienes saco y corbata. Sí, pero es que ellos no se daban cuenta porque yo estaba en los altares. Pero yo soy peor que ellos. Soy un inmundo de labios. Y habito en medio de pueblos que tienen labios inmundos. ¡Es loco! Cuando usted ve a alguien que critique demasiado, necesite un encuentro y que le metan un espejo por dentro. La gente sincera, que sabe que está en proceso de santificación, se cuida a la hora de usted arruinarle la vida a otro. Se lo voy a decir así, usted se enoje conmigo. Usted no es más que nadie. El que tú pesques distinto a otro, no te hace más santo que otro. Lo que pasa es que usted pesca en otras áreas. Y Dios ha tenido misericordia en el artículo tuyo. Está tapado. El espíritu de Grecia. ¿Sabes? La palabra del menú. Oye, me quiero lío aquí con los amigos. Los doctores, los teólogos. La palabra hermenéutica. Hay una relación muy seria entre hermenéutica y Hermes. Un dios griego de la sabiduría. No digo que era el benéutica y Hermes. Hay que tener mucho cuidado con quien es tuyo. Algunos te van a decir. Es una manera de conocer la interpretación divina. Cuidado. Cuidado. Ese espíritu. Ese espíritu en particular. Es peligroso. Porque ha hecho que la gente comience a sacar sus propias interpretaciones bíblicas. Y tiene su propia ideología. Señores. Un espíritu superior en esta tierra. Llamado Einstein. Dijo. Todos somos ignorantes. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Hay cosas las que usted sabe mucho. Pero hay otras las que usted no sabe nada. Y lo mismo me pasa a mí. Estos espíritus hacen que la gente se crea que tiene la ultra y hiper mega revelación del planeta tierra. Cálmese. Como dice José Reyes. Cálmate. Que el espíritu de Grecia podía estar ahí. Hay un espíritu en Grecia llamado farmakeia. Sí. Es un espíritu que se mete a la gente a ser lo dependiente de los fármacos. Aquí no hay gente de esa. No digo que no puede tomar papilla. No dije eso. Dije que hay gente. Desde que le duele una uña. Viene. Cucho y guasol. Y no saben que una cosa te sana de algo y te enferma de otra. Son dependientes. No he podido ni empezar el mensaje y ya me voy a tener que ir porque es muy tarde. Democracia es una palabra griega. Peligrosa. Y yo respeto el método. Yo no de lo que estoy hablando quiero contradecir nada de lo que esté pasando. Pero en el centro familiar de adoración. Yo quiero que usted sepa que la palabra democracia quiere decir la voluntad del pueblo. En el reino de los siglos eso no funciona así. Saúl vino por democracia. El pueblo dijo nos cansamos de que Dios sea nuestro rey. Ahora queremos humanos. Y este humano terminó siendo endemoniado. Porque el pueblo quiso independizarse. Esa democracia en el reino de los siglos es peligrosa. Por eso en mi iglesia ningún equipo me elige ningunos diáconos. Los diáconos los elijo yo. Que yo soy que sé con quién voy a trabajar. Con quién voy a pelear esta batalla. ¿Sabes lo que me pasó en Dominicana? Yo venía de un concilio que no soy. Eso es normal. Eso no es malo. Que el pueblo eliga los diáconos. Estoy diciendo cómo funciona en West Palm Beach. Que la esposa del presidente, la ex esposa es mi amiga. Ella me daba 100 bolsas de comida toda la semana. Y usted sabe yo era el Santa Cló negro del barrio. Yo repartía comida a todas partes. La iglesia a mí era el primer lugar que yo llevaba esas 100 comidas. Y comida aquí. Y comida allí. Y comida allí. Tuvo que salir uno de los diáconos más prominentes de la iglesia. Y el pastor dijo vamos a hacer una elección de diáconos. En esos días yo no estaba yendo a la iglesia. Yo estaba en los ánimos de la iglesia. Yo no tenía tiempo para la iglesia. Pero hicieron unas elecciones y me metieron ahí. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Yo gané. Eran como 500 votos. Yo saqué 1800. ¿Por qué? Es el tipo que nos da la funda de comida. Las bolsas. En las miren. Cuando usted hace eso por votaciones. La gente se congracia con Don Chencho. Y Doña Chencha. Que es la hermanita que me lleva el chiste. Alaba a Dios si puedo en esta hora. Yo elijo mis líderes. Yo los revalúo. Yo miro su diezmo. Yo miro su fidelidad. Se fue en los ameres. Yo miro su asistencia. Yo veo si en el caso un frito se queda. Joder su casa abrigado. O si está aquí adorando a Dios con nosotros. Pa' cuando, pa' cuando, pa' cuando, a la luz. Me voy de aquí. ¿Usted quiere que acabemos? Me voy. Me voy. El espíritu de Grecia. Tiene que ver mucho con el narcisismo. Y el amor. El amor a la fama. Hay gente que necesita ser reconocido. Necesitan llamar la atención. Necesitan que todos vean que fui yo. Es más, hay gente que a la hora de echar una ofrenda. Ellos vienen haciendo la silla a lo que van a echar. Para que vean cuánto van a echar. Y todos los que dan con una mano lo saben.